Los altavoces portátiles ya no son unos desconocidos y todos en algún momento nos hemos sentido tentados por uno. Nos dan libertad y mejoran de forma notable la experiencia auditiva tanto de nuestro Mac como dispositivo iOS. En Apple Esfera hemos podido probar el VeoPlay A2. El VeoPlay A2 es un altavoz de 1,1 kg de peso y unas dimensiones relativamente compactas. Exactamente de 4,4 x 14,2 x 25,6 cm. Un equipo en el que encontramos conectividad Bluetooth 4.0 para el streaming de audio, una entrada de línea de 3,5 mm, puerto USB para la carga de nuestro dispositivo móvil y un conector de carga para la batería interna que ofrece una autonomía de hasta 24 horas de reproducción. Pero pasando a la calidad de sonido que es lo realmente interesante en este altavoz de Band y Olusen. Empezamos porque su diseño es capaz de ofrecer un audio a 360 grados, es decir, tenemos a ambos lados el siguiente esquema de altavoces que nos permiten llenar toda la habitación con el sonido. Vamos a ver una vía para los bajos, otra para un rango completo y un tweeter para los agudos. En total, 180 vatios de potencia que hacen que obtengamos un sonido francamente bueno y más importante aún, que en su máximo volumen, el sonido no llega a distorsionar, que es uno de los problemas principales de estos pequeños altavoces portátiles. Con un buen acabado, materiales de calidad, detalles de diseño muy elegante y un sonido del que ya hemos dicho que es de gran calidad. La única pega que le podemos encontrar es el precio. 349 euros es lo que cuesta este Beoplay A2, un precio que creo que es bastante justo, pero que puede resultar demasiado caro para algunos usuarios. De todos modos, si buscáis un altavoz de calidad, echarle un ojo a este Beoplay A2.